¡Suscríbete al canal! Me gusta tu boca jugando en la mía, buscando no ser Y no hay nada en la vida con que comparar a tu desnudez Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quedarme en tus brazos, respirar tu aliento y esperar contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quedarme en tus brazos, respirar tu aliento y esperar contigo el amanecer Me gusta tu encierro de cuatro paredes, tu piel en mi piel Me gusta jugar con tu cuerpo ardiente hasta enloquecer Me gusta tu boca jugando en la mía, buscando no ser Y no hay nada en la vida con que comparar a tu desnudez Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quedarme en tus brazos, respirar tu aliento y esperar contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quedarme en tus brazos, respirar tu aliento y esperar contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quedarme en tus brazos, respirar tu aliento y esperar contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quedarme en tus brazos, respirar tu aliento y esperar contigo el amanecer